Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Cinegui por si no me conoces y el día de hoy les traigo un hashtag story time, story time, porque tenía tiempo que no les traía uno y de verdad tenía ganas de sentarme aquí a contarles cosas de mi vida que a mí me parece que son graciosas y esta tal vez no tenga como una anécdota para ustedes, pero igual son graciosas y las quiero compartir con el mundo así que vamos a empezar. Capaz muchos de ustedes no sepan, pero yo vengo presentándome en televisión desde que era chiquitita tendría yo unos 5 años más o menos, no recuerdo bien, pero desde pequeña siempre estaba en televisión por mi papá y por las amistades de mi papá. Muchos de ustedes tienen como la gran duda existencial de quién es mi papá, a qué se dedica porque una vez hace muchísimo tiempo, 50 cosas sobre mí, dije como que ustedes conocían a mi papá y no sabían quién era y toda la broma, lo he dicho ya varias veces en Instagram, pero no me acuerdo si lo dije acá por YouTube pero bueno, mi papá se ha dedicado toda su vida al entretenimiento infantil, es mago, payaso se dedicó muchos años a hacer uno en McDonald's en Venezuela, demasiados años diría yo y por eso era lo del video y bueno, desde pequeña a él lo invitaban a programas de televisión a hacer shows en programas de televisión de estos de niños, ¿no? y bueno, obviamente yo siempre fui el conejillo desde mi papá y era la que siempre estaba en los shows y la que probaban los trucos de magia con ella y la que iba a la televisión y estaba ahí de primerita haciéndose como que ¡ay wow! nunca he visto este truco y era mentira porque ella estaba harta de su truco, todo el tiempo lo practicó conmigo pero en fin y bueno, el hecho es que yo y a veces mis amigos también del colegio me acompañaban íbamos a los programas de televisión a hacer como bulto ahí entre los niños y con no sé qué tengo esta foto de acá que no recuerdo qué programa fue era como un programa de ese día, no tengo muchos recuerdos sé que estaba con una amiga del colegio que se llama Georgia y no recuerdo más, no recuerdo nada relevante que haya pasado y luego creo que fue, no, esto fue después porque creo que yo era muy pequeña en fin, no sé, ahorita lo voy a tener que preguntar a mi mamá porque realmente no me acuerdo bueno, el punto es que este de acá es el que más tengo yo recuerdos yo creo que he ido a más programas pero realmente no me acuerdo porque este fue como el más relevante para mí como fue el que todo el mundo alrededor de toda mi niñez y hasta el día de hoy me sigue chalequeando en mi familia o jodiendo, no sé qué por esta súper metida de pata que me tiene bueno, el hecho es que mi papá me lleva a este programa de televisión junto a sus amigos porque se iban a presentar no recuerdo bien si mi papá se presentó sé que hay fotos de mi papá presentándose en ese programa pero no sé si fue ese mismo día porque tengo el recuerdo que fueron varios días o varias presentaciones el hecho es que yo estaba ahí cuando sus amigos se estaban presentando y estaba como en el público viendo el show entonces, este programa se llamaba Mundo de Ilusiones si más no recuerdo en serio creo que se llamaba así y el hecho es que era en el canal 5 5, 5 para las personas que están de Venezuela saben que el canal 5 es un canal del Estado que ahorita es desastre porque es súper del Estado antes era del Estado pero no era tan político o sea, era un canal más era del Estado pero era un canal igual que con sus programas variados yo no recuerdo bien este programa me recuerdo porque fui pero yo siempre veía veía era el canal de los tigritos el club de los tigritos tiene un mundo de emoción y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión en fin el punto es que me pusieron ahí otra vez y me di siéntete acá ve el show ríetese niña y listo ahí hay un video súper lindo en internet yo siempre lo veo y me río porque a mí me encantaba de niña tener unos moños más grandes que mi cabeza entonces yo parecía ahí la niña del moño es lo único que se me veía pero en fin yo estuve súper chévere veía el programa tengo el recuerdo que fueron varios programas o sea, fueron varias veces que fuimos solo que esa como que me agarraron a mí de sopita ¿Quién ver magia? Esa es la cuatro personas Ah, sí, cojo otra vez tapón Esa es la cuatro personas fueron estafadas esta mañana Tapón vendiendo periódicos Fueron estafadas cuatro personas Señor Tapón, señor Tapón Señor, ¿qué está haciendo usted vendiendo periódicos aquí en el país? Milumino, sí Cuatro personas fueron estafadas esta mañana Guau, no puede ser ¿Y salen en el periódico? Sí, claro que sí Esto hay que leerlo Vamos a ver, permítame No, un momentito ¿Qué pasó? Primero diga A la ula, ula ¿Qué tengo que decir? A la ula, ula Ay, a la ula, ula Ay, de la ula Dos mil bolívares ¿Qué? ¿Dos mil bolívares fue un periódico? Claro, mil noticias de nada Ay, está bien Todo hay que hacerlo para estar informado Ahí está, dos mil bolívares A ver, guau Debe ser cuatro personas estafadas esta mañana Oye Mira, mira, mira Tapón Este periódico de la semana pasada Entra, entra Cinco personas fueron estafadas esta mañana Mira, mira Ay, Dios Viste, pero es que este tapón es una cosa seria Y como yo había ido varias veces al programa Cuando se terminó la sección de magia Me agarraron a mí para la sección de cocina del programa Este programa no recuerdo bien si era en vivo o no Pero ya, bueno, mi mamá luego nos va a explicar Cuando me manden la nota de voz Mi papá no sé por qué no me contesta papá Contéstame Entonces el punto es que a mí me pusieron ahí Como que ya, ponte Mi papá tocó, tocó Cualquier cosa que me decían Era como ya, sin ahí Ponte ahí Quédate quieta Pórtate bien Me portaba bien porque era bien obediente Después no sé qué me pasó Pero bueno El hecho es que me acuerdo muchísimo Que el set era como amarillo Y la mesa era súper alta Porque claro, yo era muy pequeña Y me tuvieron que poner como un banco Que era así redondo Abajo para yo sentarme y poder Bueno, pararme y poderme ver un poquito Nos pusieron como unos gorritos de algo Y había como la publicidad de un producto Era como la parte de publicidad La promoción de la sección de cocina Entonces nos iban a dar un dulcito A cada una Y le dan el dulcito a la niña Y la niña, no sé Me habrá dicho ¿Cómo lo va a erradicar? Ay, gracias Y cuando me dan el dulcito a mí Yo digo No gracias Eso a mí no me gusta Pero esto de acá Tiene una explicación Lo juro Mi mamá desde súper chiquitica Siempre me tenía así cociada Con la mente De que yo no tenía que aceptarle Dulces extraños Ni nada de extraños Porque podían contener cosas Que me iban a hacer daño Como drogas Entonces Cuando esta señora Me da el dulcito Yo lo primero que digo No gracias Eso a mí no me gusta Porque ya era mi reacción automática Ante estas situaciones Entonces La señora se queda como en shock Y me acuerdo que el director del programa Empieza a decir Sáquen a esta niña de acá No la queremos Y yo no entendía bien Qué había pasado Recuerdo que mi mamá capaz Se había reído un poco Pero el hecho es Que Sinaí No aceptaba dulces extraños ¿Por qué? Porque estos podían ser raros Y acá entre paréntesis Yo entendía muy bien de chiquita Que yo no podía aceptar dulces extraños Porque los dulces podían estar con drogas Eso lo entendía bien Lo que no entendía Era por qué una persona Me iba a dar Esos dulces Del cual ellos vendían esas sustancias Entonces ¿Por qué me iban a regalar las sustancias Con las cuales Ellos ganaban dinero? Si tú eres niño O eres adulto Explícale a tus hijos Cuál es la otra parte de la historia Y si tú eres niño Ve a donde tu papá Y dile que te explique Todo lo que conlleva La historia completa Porque a mí no me la explicaron Y en mi lógica de niño No No entendía Realmente para mí Me tenían súper súper chalequeada Y a mí me daba igual Me daba mucha risa Pero el hecho es que eso quedó marcadísimo Como que en mi memoria Aunque mi mamá me acaba de contestar Las notas de voz Mi papá no me contesta Parece que no tiene internet Así que vamos a ver qué dice ella Fue demasiado cómico Porque el programa era en vivo Entonces te ponen a ti con la otra niña Está la animadora En lo más chévere Dando la publicidad Y cuando le dan la galletita a la otra niña La niña sigue chévere Y cuando te lo pasan a ti Que eran como unos dulcitos Tú dijiste Eso no me gusta La cara de ponchada Que pusieron Fue espectacular Y enseguida pusieron música Como Bueno La pusimos Nos salieron del aire Y nos dijeron Bueno Pero por qué no dijeron Que a esa niña No le gustaba la chuchería Y yo Bueno Pero ustedes tampoco preguntaron Y no sabíamos que era en vivo Si era en vivo Eso no me acordaba Yo pensé que no era en vivo Porque creo que me dijeron Que era grabado Si era en vivo Vieron El papelón que yo hago Desde chiquita Y desde pequeña Mi papá siempre quiso meterme Como en este mundo de la televisión Y ahora por esto de YouTube He estado un poquito más involucrada En lo que es la televisión Y los medios Como más convencionales Ya que he tenido varias entrevistas Y de verdad Que para mí Ha sido súper súper De nervios O sea Este cuerpo no lo resiste Porque siempre tengo en mi mente Como que no la puedes Estar a perder Si nadie ya no tiene cinco años Y los programas En los que he estado También han estado en vivo Entonces no es lo mismo Que estar en YouTube Que si me equivoco Lo borro Y lo vuelvo a grabar En cambio Cuando es en vivo Es como Yo creo que En ese sentido Sí me afectó Como de manera negativa Esa experiencia Porque también Cuando hago en vivo Por Instagram Siempre estoy súper nerviosa De lo que voy a decir Porque puedo decir Cualquier barbaridad El programa se llamaba Mundo de ilusiones La conductora se llamaba Cindy Y a ti te gustaba mucho Ese programa Tú lo veías en la casa Este Te gustaba No sé por qué te gustaba Porque el programa No era tan bueno Pero bueno Ellos me invitaron En varias oportunidades Es hacer magia Y yo fui Y en una de estas Yo te llevé Y tú estabas muy Muy emocionada Muy Estabas alucinando Porque estabas En el mundo de ilusiones El programa que tuvías En televisión Dentro de tú Como cuatro o cinco años Entonces En el momento De los comerciales La La anunciante Pues la Perdón Ella tenía un anunciante Un anunciante Que era unos productos De dulces De tortas De De ponqué Y a ti te gustaba Uno específico Entonces Ella hizo el comercial En vivo Y se rodeó De niños De que estaban En el público Y entre esos Estabas tú Al final De hacer el comercial Ella empezó A repartir Uno de los productos Del comer De 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 ese De ese comercial Pues de esos unos Conquecitos Pero a ti no te gustaba Ese específico Y cuando te llegó A la de tuyo Tú dijiste así No, a mí no me gusta Y todo el mundo Quedó ponchado De la misma Conductora No sabía qué hacer Porque quedábamos Todo el mundo quedó Pero nadie se esperaba Que una niña Cuatro años Y así Y bueno Mira, eso no me gusta Y yo me sonrojé Y yo todo el corazón De meterme Y bueno Uno del director Del programa No, tranquilo, tranquilo Los niños siempre Dicen la verdad Y bueno Eso fue Una anécdota Que hasta tu padrino Cuando tú se acordaba De eso Siempre me Me lo recordaba Esto es todo Sabes que no me acuerdo Sabes que yo no me acuerdo Que yo veía ese programa Para mí yo no lo veía No tengo recuerdos De haberlo visto Yo veía El Club de los Tigritos Pero ese programa No me acuerdo De haberlo visto Y que me gustara Sí, sí Te gustaba Te gustaba Y tú estabas Bueno, alucinando Inclusive porque Este Tú estabas Así Por Cindy Y por la Conductora Y la tipa Era medio antipática Claro Te trataba Hola Te saludaba Sí porque Eras ella mía Pues la taca De que el mago Pero Este Sí, a ti te gustaba Mucho ese programa O sea Lo viste un par de bebés Y también Bueno A lo mejor Porque por verme A mi coña salía En el programa Pero sí Te gustaba Que creo que La música En el mundo De ilusiones Y a ti te gustaba Esa canción Me acuerdo Que he visto de eso Inclusive Una vez también Que quedaron Que te llamas Celebré un cumpleaño Y en ese programa Y total no se dio Claro Después de esa Rolly Tranco Metilla de pata ¿Qué hice? ¿Cómo? Después de esa Metilla de pata ¿Qué hice? No me llamaron más ¿No te volviste a presentar En ese programa Luego de eso? No, sí, sí, sí Varias veces Varias veces Lo que pasa Que bueno Este Era un programa Que eran por promoción Pues no O no lo pagaban Pues era por Publicidad de uno Como Y entonces Bueno, sí Yo tuve como No sé Seis, siete veces En ese programa O quizás como Diez veces Fue ese programa Inclusive Era un programa Fuera de ahí De estudio Que fue en un hospital Y todo Sí Bastante Colaboré Con ella Y Mantuve Fue bastante Con Tapongi Fueron otros magos Pero el primer mago Que inició ese programa Fui yo Después fue Mantuve Después fueron barcos Y así Bueno, así Y sí Yo seguí viendo Y yo Bueno Lo que se le dio Fue risa O sea La alegría Fue que Nadie se esperaba Y entonces El director Dio Tranquilo 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 Eso lo editamos Eso lo editamos Vamos a editarlo Porque Al final Lo estaban grabando Y lo estaban en vivo O sea El programa era en vivo Pero el comercial Lo estaban grabando Ah Ya Sí Porque sabes que Yo le pregunté A mi mamá Y ella me dijo Que el programa Era en vivo Y que el director Se había molestado Y yo recuerdo Que el director Se había molestado Pero yo decía Yo pensé Que era en vivo Pero Luego yo me acuerdo Que una vez Me dijeron Que como que Esa parte Lo editaron Y nunca salió Entonces Por eso tenía La confusión De que si era O no Era en vivo Entonces Esa parte No era en vivo Pero el programa Como tal Sí El programa Era en vivo Pero el comercial Lo estaban grabando Ah Ya Y para Pasarlo después Entonces No, tranquilo Vamos a ver Eso tranquilo No te preocupes Eso lo editamos Pero no El director No sé El coordinador Fue el que se me acercó Hoy Y me dijo Bueno, tranquilo No te preocupes Los niños Están La verdad Y en tu voz Estaba ahí también Estaba Domina ¿Dónde está el papá De esa niña? ¿Dónde está el papá De esa niña? Le empezó a la chabro Pero no Le apestó No Pero fue una Anecdota también Bien simpática De niña Pues de lindo el fin Pues Salúdalos ¿Vieron cómo son las cosas? Yo por eso quería tener Como las dos versiones La de mi papá y la de mi mamá Porque se acordaban De cosas distintas Mi mamá se acordaba Que era en vivo Pero no se acordaba Que esa sección Era como editada Era como pregrabada Y aparte Mi papá dice Que era porque a mí No lo pude aceptar No sé No me acuerdo Hay muchos detalles Que de verdad No me acuerdo Y gracias a mis dos papás Por ayudarme en este video Ya ha llegado la parte De los saluditos Y como prometí En mi video anterior Voy a estar saludando A las personas Que comentaron En la última publicación De la comunidad de YouTube Richard Alexander Jeremy Yoko Polo Luise Vallejo Frickson Valencia Medina Garina De Vélez Emely Armijo María José Prado Milenkoidez Micaela Arciniega Gimsop Orellana Meligrai Forever Abril Centeno Emely Alvarado Helena Gramajo Antoni Alvarado Vale Solve De Jack Trui Bárbara Alejandra Cornejo La Valen Webb Nicole León Jennifer Temen Paguay Cristian Sotomayor Esteban Córdoba Arelis Núñez John Calderón Andrea de la Torre Los Crack Lía Ramos Michu Ariad Masmanine Miguel Ángel Moreno Juliana Tapia José Yayi Villamar Y Zeb Sommer Ya también mis chicos Si quieren recibir saluditos Para el próximo video Solo tienen que estar Super pendientes De la pestañita De comunidad En el canal Porque voy a estar Posteando cuando necesite saludos Para el próximo video Y tienen que contestar rápido Porque voy a estar grabándolo Ahí mismo Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Dale like Si te gustó Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Si no lo has hecho Súper fácil Dándole un botón Sorte que dice Suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Y antes de irte Déjame acá abajo Un comentario ¿Cuál crees Que fue el producto Que yo rechacé? ¿Cuál crees Que era la marca Que estaban promocionando? Yo te mando un beso Enorme Y nos vemos En un próximo video ¡Chau!